Hola amigos de NHKanimex y TheGameSoup En esta ocasión vamos a ver un juego un tanto oscuro, un tanto siniestro pero la verdad es algo que me ha llamado mucho la atención hace rato que no subamos juegos así que vamos a subir uno muy especial que se llama Limbo la verdad estaba buscando imágenes hace poco entonces vamos a descargarlo entramos primero a NHKanimex en el cual voy a dejar dos opciones de descarga ya voy a dejar una opción de descarga la que yo utilizo la que utilice para poder jugar y la que encontré en internet que viene incompleta entonces por si alguno no le funciona yo voy a dejar la que está completa porque resulta que cuando bajé el archivo me pedía otro archivo el cual es algo complicado de conseguir o no complicado sino que uno no sabe y después se embolata les recomiendo que bajen el que yo tengo colocado el link mío si ya ve que no le funciona bajen el segundo link y ahí les va a parecer que no se puede instalar debido a que falta un archivo también les recuerdo que si bajan el segundo link van a tener problemas con el antivirus porque el programa estaba comprimido en otro programa el cual el antivirus reconoce que es virus pero no es virus realmente sino que tiene un problema de compatibilidad con el entonces les tocaría darle permisos y bueno toda esa bobada de todos modos el programa que les voy a dejar viene completo en el primer link en el segundo link es por si no le funciona en el mío entonces descargan ese y les voy a enseñar que archivo es el que le hace falta agregar para que pueda funcionar el juego ya entonces para descargar le dan un clic aquí como ya saben luego voy a cortar el video y agrego el otro para que nosotros veamos como es el gameplay realmente lo juguemos aquí es una demostración de como es para descargarlo ya saben que le dan aquí descargar o saltar a esto de acuerdo le damos saltar y listo entra mega y le dan descargar y todo eso vale entonces resulta que lo van a descomprimir viene un archivo winart y lo van a descomprimir en el escritorio clic derecho de descomprimir aquí así extraer bueno aunque aquí no aparece entonces lo extraen en el escritorio y les va a quedar una carpeta que dice así limbo ya el cual les va a generar todos estos archivos así este es la aplicación le pueden dar clic derecho enviar a escritorio como está aquí enviar escritorio bueno pueden anclarlo al menú inicio o enviar como acceso directo vale para que tengan el acceso el archivo en el segundo link que no necesitan descargarlos por si falla este en el segundo link viene un instalador ese instalador instala el juego como lo ven aquí y le agregan todas las carpetas así en este orden pero no le agregan este archivo este archivo tendrían que conseguirlo si ven que el juego que ustedes descargaron por por si acaso no les funciona pueden descargar el segundo link y añadirle este archivo en la carpeta nada más y con eso les va a funcionar vale espero que no haya complicaciones con ninguno de los dos archivos si tienen complicaciones me avisan en la caja de comentarios yo estaré respondiendo de cómo instalarlo bien recuerden el segundo link es solamente por si falla el primero el primero no debe fallar porque yo mismo lo comprimí lo comprimí de manera más fácil y con el archivo que le hacía falta ya entonces que vamos a hacer en este momento yo voy a parar el video porque se graba es con con el frat no podemos grabarlo con el cantaxia porque se va a dar pequeño así que pues lo voy a parar aquí y ahorita volvemos vale hola amigos otra vez ya regrese vamos a ver el funcionamiento de este videojuego consume algo de recursos pero es porque mi computadora debe tener algún problema así que lo vamos a ver un poco lento no sé de qué trata este muñequito pues simplemente es llevarlo es llevarlo por unos lados y tratar de que no muera más que todo es el es el detalle de él es un poco oscuro la verdad es algo siniestro es como irse hacia el infierno la verdad les recomiendo que caminen con mucho cuidado creo que este es para saltar el de pero en lluevo con la flecha hacia arriba saltan con el otro también con este caminan no tengo más acciones creo no hay más acciones vale si ven la verdad da un poco de cosa jugar este videojuego es todo raro ehm creo que aquí hay que tirarse no ay marica ay y como ven cualquier bobada aquí se pueden estar muriendo les recomiendo mucho que tengan paciencia con este videojuego y la verdad van a pasar un grato muy agradable creo que en el steam esta estaba gratis ay miércoles estaba gratis y listo estaba gratis conseguirlo así que pues espero que les haya gustado cualquier cosa me avisan para sostener para sostener creo que es con sostener como era esperen yo veo ya cuando él lo sostenga pueden empujarlo hacia atrás creo bueno ustedes se encontrarán por ahí la forma de averiguarlo este cosa hay que empujarlo hacia atrás pero no me acuerdo como con shift ahorita allí en el video les voy a dejar los comandos la verdad es que no me acuerdo espero les guste el juego lo disfruten y lo pasen cualquier cosa me avisan en la caja de comentarios vale nos vemos en la próxima manito arriba y suscríbete y